Bienvenidos y bienvenidos a otro video, el día de hoy estaremos hablando de la película La Demora de Rodrigo Plá en codirección con Laura Santullo, Laura Santullo de hecho también es la guionista de esta película, es una dupla, es una pareja pero esta dupla funciona super bien, hicieron, bueno la última película que entregaron a la fecha de subida de este video es el otro Tom película muy muy buena que tuve la oportunidad de ir a ver al cine, entonces es una pareja que para mi su cine es joya, joya, joya de Rodrigo Plá también es un monstruo de mil cabezas y también hicieron Desierto Adentro, la cual es una de mis películas favoritas de hecho y también La Zona, de hecho La Zona, Un Monstruo de Mil Cabezas, Desierto Adentro, el otro Tom y claro La Demora La Demora es una película en colaboración México-Uruguay-Francia y personalmente es una película fascinante, es bellísima podemos ver como se retrata la vida de una persona que tiene que hacerse cargo de sus hijos y aparte de su padre ya que es un señor de la tercera edad que difícilmente puede valerse por sí mismo, entonces la vemos a ella como este eje fuertísimo ahí hay muchas cosas muy interesantes, en el cine de Rodrigo Plá que es muy social podemos ver siempre elementos como como bonitos, como pequeños y los vuelve un símbolo grande, esto es algo muy a la Wong Kar Wai, Wong Kar Wai también hace eso que toma de símbolos pequeños elementos del entorno del personaje, que vamos a tomar las llaves, que vamos a tomar este pedazo de vidrio que vamos a tomar esta cerveza y los vuelve símbolos, Rodrigo Plá hace algo muy parecido, vamos a tomar esta taza de café vamos a tomar esta toma, como que las cosas pequeñas las vuelve unas ideas más grandes y eso me gusta mucho del cine de Rodrigo Plá bueno, en esta película iniciamos viendo una escena de baño, empezamos viendo pequeños tie shots de la persona bañándose del padre, de la protagonista bañándose y es una parte muy muy noble porque el agua sobre el cuerpo es un símbolo muy bonito de hecho el agua como pureza, el agua como limpiadora, entonces la vemos caer sobre el cuerpo de la persona normalmente esto se hubiera quedado así como alguien como reflexivo, algo muy bonito, algo de hecho muy poético diría yo pero en eso Rodrigo Plá nos mete la escena de alguien, una mano que entra y te das cuenta que realmente alguien está bañando al señor que su hija, que lo están bañando, que lo están ayudando, entonces esta idea de entrar como muy fuerte se vuelve como entrar muy fuerte pero aparte con una idea que no suele ser asociada a una imagen como esa entonces desde el inicio me parece que esto ya viene bastante interesante después de esto se nos presenta al resto de la familia, los hijos de la protagonista y podemos ver entonces que son los niños, la protagonista y el padre ahora vemos que la casa es una casa exageradamente pequeña, es una casa que es como una sala, el cuartito y el baño podemos ver la casa así y la cámara se siente claustrofóbica sientes que puedes ver la sala así u opuestamente, ¿por qué? porque no hay otra manera en la que puedas ver eso para no sentir esa claustrofobia tienes que estar claustrofóbicamente ahí, o veo así o veo al revés la manera en la que vemos a los niños hace que también podamos ver la función del señor en este entorno entonces vemos a los niños yéndose a la escuela, la madre acompañándolos a la puerta que llévate tu comida y todo esto y hay una toma hermosísima donde vemos que el señor de la tercera edad está viendo como hacia ese lado pero la cámara está atrás de él y los vemos un poco desenfocados como que estamos entrando a la cabeza de esta persona, a las ideas de esta persona al mundo de esta persona, el cual se ve así, pues muy ensimismado lo cual también es un símbolo muy muy bonito y esto de hecho habla muchísimo de la construcción de personaje una sola toma nos habla tan cabrón de la manera en la que podemos ver al personaje una cosa a resaltar también es que esto que comentábamos del agua lo podemos ver más adelante pero ahora con la persona, con la protagonista ella es quien está bañándose y la ves como que limpiándose todo esto entonces la misma idea que sale al inicio se repite en esta parte algo muy interesante también es apuntar que el baño ese es un punto de reflexión es el lugar donde se sientan a pensar cosas es al inicio donde aparece el señor de la tercera edad el padre de la protagonista y es también el lugar donde ella se sienta a fumarse un cigarro y a pensar, puta madre, ¿y ahora qué voy a hacer? no manches, lo que le acabo de hacer a mi papá no está cool entonces es ese momento de reflexión es el momento en el cual ese dinero que a ella le pagaron lo cuelga así a secarse con pincitas todos los billetes colgados es una toma para empezar maravillosa de hecho ahora hablando del dinero se dice todo en imagen, se dice todo en audio es la belleza del cine que no tienes que mencionarlo que no tienes que decirlo las artes son eso, no te lo dicen directamente solo entras y ves la casa y ves donde trabaja ella y ves la manera en la que le pagan y ves que ella se guarda sus billetitos en los calcetines si ves que cuenta los pesos si ves todo eso y simplemente puedes ir infiriendo su clase social puedes ir infiriendo las problemáticas que seguramente tienen todo esto solo por la manera en la que se nos va narrando es la importancia en general de todas las artes poder interpretar en lo no dicho ¿por qué digo esto? porque lo recordé ahorita que hablaba del dinero que está atendiendo ella se guarda el dinero en los calcetines unos billetitos en los calcetines y se mojan y la lluvia y esto y el otro y hay que tenderlos porque se mojaron este dinero no se desperdicia se tiene que secar y va a servir es fuerte la toma es fuerte en verdad en la película hay otras dos cosas que quiero aprovechar para anotar la primera es el transporte público para la protagonista y la segunda es el transporte público para el padre de la protagonista el transporte público es una idea muy interesante para insertar un microcosmos cómo insertamos microcosmos poniendo a varias personas en un lugar hay películas apenas vi una película que se me olvida cómo se llama la fiesta uy no recuerdo cómo se llama la fiesta pero les pondré el título aquí en algún lugar de la pantalla y les pondré de hecho el póster de la película para que sepan a qué película me refiero una película muy interesante en la cual todo pasa en una casa en la sala es una casa básicamente de pronto nos vamos al traspatio y de pronto al baño pero básicamente todo es en la sala de la casa y esta película es un microcosmos tomamos a diferentes personas de la socialite y las ponemos en una sala como representando diferentes aspectos entonces cada una es otorgada de un símbolo mismo caso el transporte público el hecho de hablar ya de transporte público nuevamente nos remite a una idea de clase social teníamos en el ejemplo que les pongo a la socialite en una sala y cada una se le otorga un símbolo ahora tenemos a otro microcosmos pero este microcosmos está en el transporte público está en el camión cada uno puede representar algo pero siempre adentro de esa clase social ahora esto nos lleva a dos divisiones el mundo de ella y el mundo de él el mundo de ella evidentemente está cargado con esta gente a su alrededor pero ella es la protagonista para ella el transporte público es ese microcosmos en el cual ella se puede ensimismar ir pensando ir reflexionando ir diciendo uta esto no debía hacerlo esto sí esto no porque la película entera estamos en la cabeza de ella en la cabeza de él y cambiamos de cabeza en cabeza ese es un poder muy interesante del cine de Rodrigo Plá que constantemente si nos logra meter a los pensamientos de la persona ¿cómo nos logra meter? con un cigarro ¿cómo nos logra meter en ello? con ella sosteniéndose del transporte público y sabes perfectamente lo que va pensando ahora para el padre este transporte público es diferente porque es el transporte público de oye este me dejará por acá oye ¿tú crees que me acerque por acá? para él el transporte público es un mundo muy diferente entonces podemos ver el trato de hecho para ambos es diferente del transporte público podemos ver entonces dos microcosmos la idea de dos microcosmos me parece fantástica vemos escenas de ella en el camión y de él en el camión Rodrigo Plá narrativamente es uno de mis cineastas favoritos contemporáneos quiero decir como de verdad de mis cineastas favoritos y la demora es una joya de película pero yo ya sabía que era una joya de película antes de verla porque confío mucho en el cine de Rodrigo Plá hay una película de la cual quiero hablar mucho la de Desierto Adentro y la traeremos la volveré a ver para tenerla un poco más fresca una vez que la vea ya haré un vídeo hablando de la película pero es una película que de verdad es una joya y bueno nuevamente te recuerdo que en este momento puedes unirte a este canal puedes unirte por contenido exclusivo en este canal el cual allá abajito puedes ver el botón que dice unirse y puedes leer ahí todos los beneficios que hay al unirte a este canal adherido a estos beneficios también haré en vivos al menos uno o dos en vivos al mes en los cuales podremos ver películas en vivo discutir símbolos como platicar sobre estos símbolos cortometrajes escenas no sé tomas analizar narrativamente interpretativamente semióticamente diferentes películas y estos vídeos se quedarán ahí para la gente que pague el exclusivo voy a hacer el en vivo pero aparte los voy a dejar para que lo puedan seguir viendo cuando las veces que quieran entonces ese es un extra por ahí muy muy interesante y también recuerda que aparte de todos esos beneficios que aparecen y el que acabo de mencionar también voy a dar acceso a los vídeos que subo a este canal pero con anticipación a la gente que esté en el exclusivo lo podrán ver con una dos tres semanas de anticipación entonces esa es otra cosa muy muy interesante pero bueno hasta aquí dejaremos este vídeo si te gustó recuerda dejar un like compartirlo suscribirte para quedar pendiente de futuros vídeos y por hacer crecer esta hermosa comunidad te invito a seguirme en mis redes sociales las cuales te estarán apareciendo en la parte de aquí abajo y también podrás encontrar en la descripción también te invito a nunca quedarnos con la parte literal de las películas porque como ves una película analizada se disfruta mil veces más por mi parte esto sería todo bye ¡Gracias!